Les presentamos a Rodolfo Langostino. Langostino Pescanova se entiende. Un tipo frío que las conquista todas. Tan frío como que estoy ultra congelado. Y dicen que... Que estoy buenísimo. Langostinos Pescanova, de la mar a su cocina. Llévame a casa. Langostinos Pescanova, la mar de frescos. Porque Pescanova sabe lo que se pesca.